Yo me siento, ustedes saben cómo me siento hoy, como Mijay López. Pasó un día tan especial como hoy el día de otro invicto comandante jefe. Y triunfó y seguirá triunfando. Y la victoria seguirá naciendo y como dieron vuestra declaración, seguirá naciendo. ¡Mira! ¡Surdo de mierda! ¡Hoy la van a pasar para el horto! ¡Hijo de pu... ¡Chiente! ¡Ya! ¡Dime, dime ya! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Pero no! Esto no para aquí. Como si fuera poco, como si fuera poco, te voy a poner ya la última para que tú te caigas para atrás. Dice el hombre que se siente como Mijay, pero parece que no le bastó en la directa, que tú sabes que no la salva, se borran y demás. Y bueno, él lo deja plasmado en una historia para que no te vayas a caer para atrás. Mira aquí el taller que dice, yo muy yo. Señores, aquí todo el mundo sabe lo que representa Mijay. Aquí todo el mundo sabe lo que representa Mijay López. Más allá de que es un campeón olímpico formidable, que el tipo es el dueño de las Olimpiadas. Dice que la van a mudar para su casa, le van a poner la casa con las cinco siglas allí de las Olimpiadas, porque realmente el tipo es un goad en la lucha. ¿Ok? Pero más allá de la lucha, sabemos lo que representa. Lo que representa es el tipo que le lava la cara, o al menos usa su loro para lavarse la cara con su consentimiento, la dictadura. Te digo porque hay deportistas que quizás no tengan de otra y están calladitos ahí. Bueno, están en Cuba. Decidieron vivir en Cuba y quien vive en Cuba bajo dictadura tiene que obligado formar parte de eso. Aunque no sea un tipo activo. Pero este tipo goza, este tipo es activo, este tipo ha dado hasta golpe por esa gente o por un cartel. Y dice el Tiger, así, en pleno Miami, el país que le dio, la ciudad que le dio su segunda oportunidad en su carrera, porque el Tiger viene para acá huyendo. Que nadie se lo pide que el Tiger viene para acá huyendo de gente de mil tallas que habían allá, jorobadísima. Gente de presa, gente de mil mecánicas, pam, 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 tú sabes. Y Miami le abre las puertas, al tesoro de hoy lo sigue apoyando con su música, aunque mucha gente no vaya a verlo, pero sabemos que es de lo que más se escucha, a pesar de su estrategia y demás. Y simplemente, señores, decir que se siente Mijain, que es un tipo que apoya a los opresores de todo un pueblo así. Así porque sí, señores, hay que estar más de la cabeza. Yo creo que el Tiger está loco ya por hundirse completo. El Tiger está loco ya porque pase un suceso, que pase algo. El Tiger está loco ya porque ya, porque ya. Porque tú decirle a Miami que te sientes muy, 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 Jain. Así yo, muy yo. Señores, estos o tienen al Tiger chantajeado en Cuba, o simplemente el Tiger perdió la razón de ser y anda a la mazamba. Pero esto está duro, 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 duro. En eso anda la tranca de Cuba, en lo que es de los suites, la tranca de Estados Unidos anda por una gira de más de mil millones de dólares. Y se rompo capacidad ocho veces el mismo estadio. Una locura. Bueno, el hecho, señores, que así anda la cosa en todo esto. Y yo quiero seguir porque el hecho de que la gente dice, no, que Kibrao, tú eres un odiador, ¿qué te pasa? No, te voy a poner un artista boricua. Bueno, un artista no. Un señor boricua. Pues, si mira, compraron, vamos a mejorar. Que este hombre. Que gaja tanto, si no, pues eso no es nada malo. Yo vi, yo. Que este hombre que tú ves aquí, que es el alma secreta detrás de Gold Star Music, quien fuera la compañía de Héctor Elfade. ¿Se recuerdan la compañía de Héctor Elfade? El de Combo de los 70. Gold Star Music. Este era el hombre que manejaba todo eso y llevaba esos hilos. Y mira las palabras que tiene este hombre para que tú veas que no soy yo, ni eres tú, ni es otra obra, ni es nada. Es sentido común con tu pueblo. Échate esto. Mirate, mirate. Oye, y todo el mundo tiene el derecho a eso. Y tú eras ahora dueño de aquí, dueño de allá. Y te obligó a mejorar tu negocio y te volviste quizás a cantazos en un empresario y unos empresarios exitosos. Yo siempre he dicho lo que yo pienso de ustedes y siempre los admiro y los veo desde ese punto de vista. Y al final del día es eso porque si no es una mentalidad de esta de Maduro, de FEC, me cago en la madre Maduro, también el darse a la madre o lo parió. A él y todos los comunistas, a Díaz Canel, a Ortega, a Chávez, que se quemen en el infierno con Fidel, a todos. ¿Ok? Porque no... Mira lo que dijo un boricua, que no tiene que ver con nada, ni debería importarle nada. Chávez y a Canel, a Ortega, que se quemen en el infierno toditos. Por eso es que esta gente tienen 80 años y viven de la música incluso sin pegar una canción. Y hacen un evento y la gente le descarga. Porque son tipos que son consecuentes. Después que se ve el artista que ya no graba más, que ya no pega más temas, queda la persona. Y los artistas cubanos, en su mayoría, no todos, son malas personas. Están vibrando mal. Mira este hombre, como lo dice así, y no está viviendo en ninguna dictadura. Y mira lo que dijo. Fulano, mengano, ciclano, que se quemen en el infierno. Míralo ahí. Están bajo el marxismo y el lenilismo, que eran dos vagos bocachones. ¿Me entiendes? Pero no, no, papi. Yo soy capitalista. Yo soy de Trump, para que sepa. Ful. Ok, para que sepa lo que hay. Yo creo que tú, por lo que tú trabajes, si quieres tener cinco carros, tenlo. Y tienes que tener diez casas, tenlas también, si tú trabajas para eso. Pero yo no creo en que yo tenga lo que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y venga y diga, no, papi, tienes cuatro casas, quédate con una. Estas tres son para este vado que está ahí, haciéndome coro ahí en una marcha. Hombre, no, papi. Eso es eso, hombre. Usted, cuya, 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 cuya. Tienes cuatro casas, te las voy a quitar, te quedas con una. Y las otras tres son para mi gente que me hacen coro en una marcha como hacen en Cuba, que cuando tú empiezas a levantarte, cogen y te quitan la cosa y después tú vas a un pincho viviendo en ella. Miren ese tipo, qué claro está. Y es un tipo, señores, este tipo, señores, estaba en la compañía más temeraria que había en el reggaetón cuando el reggaetón era reggaetón, no ahora con la bachata que todo el mundo canta guarachita. Te amo, te quiero, lo sabes. No, era ronca, dale con el tonca, que el tonca era un mafioso de esos famosos desde aquellos tiempos. O sea, este tipo viene de la caliente y mira qué pensamiento crítico más claro tiene ese hombre. Y es de la música, no es político. Sí, no, que era política. No, 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 ese tipo tiene que ver con la música, no es político. Pero mira que claro está. ¿Qué es eso? De quitarte lo tuyo para hacerle otra gente que tenga combinado con gobierno o una dictadura que lo que está jodiendo. ¿Te das cuenta? Por eso que los cubanos estamos jodidos. Ven aquí. ¿Entiendes? Tú sabes que yo... Y apoyamos a Corina. Yo soy bien capitalista. Sí, como debe ser. Pero creo que soy capitalista porque me ha ido bien en la vida. ¿Y por qué ha ido bien? Bueno, a mí lo dejamos. El hecho de señores que con estas palabras te das cuenta de que los artistas cubanos que están en concubinato con los desgraciados dictadores están detectados. Detectados por mucho. Detectados. Te digo esto porque mira señores, mira, mira, mira. Ahora mismo, pregúntale al Taika por qué está aquí. Al Taika te digo a cualquiera de ellos. Vamos a... Olvídate del Taika porque tampoco es que el Taika, que el Taika, que el Taika, no, no, no. Cualquiera de las artistas cubanos que está aquí, por qué está aquí. Vete para tu país si tu país está bueno y tú lo defiendes a los que lo defiendes, a los que lo gobiernan, tú lo defiendes. Vete para allá que eso está bueno para allá. ¿Por qué tú estás aquí? Porque eso está allá insoportable. Porque si tu país te queda bueno, tú te quedas allá con tu país, tú te quedas allá. Si tú ni estás casado aquí, ni tienes familia aquí, tu familia está allá, tú estás allá. Vete para allá y tú defiendes a los que ibas allá. Ah, tú estás aquí porque tú sabes lo que hay. Eso allá no sirve. Y por culpa de los dictadores es que mira, por ejemplo, el entrenador, el entrenador de Marieli, de Marileidi. Ahí le querían quitar a Marileidi. Escucha esto, el entrenador de Marileidi es cubano. Escucha lo que pasó con él, mira. Sí, Paulino, para que la entrene otro entrenador. Pero eso no lo hago. Se lo querían quitar. ¿Y qué hizo Marileidi? Le dijo, no lo acepto y no permito que me pongan ningún otro entrenador que no sea mi entrenador. Jansen Pérez Gómez. Cuando sea... Señores, Marileidi tiene más veroco que cualquier hombre. Cualquier hombre dice, bueno, hay más plata, hay más de todo. Y si es cubano o más, y si es reggaetonero o más, dice, ok, ya. Me voy con el otro. Víjense de eso. ¿Cómo ha pasado? Mira esa mujer, una mujer se para en 3 y 2 y dicen, si me quitan a mi entrenador, no entreno, no voy, no sirvió, no jugó. Lo defendió. Por eso es que yo digo, estos artistas cubanos que vienen, por ejemplo, a New Jersey con un promotor, con Vitor Jersey, por ejemplo, que le dio 20 mil. Al año que viene, pegan un temita. Es un temita lo que pegan, no son dos y tres, pegan un temita. Pero pegan un temita y después que Vitor Jersey, por ejemplo, le dio la promo y le dio la actividad aquí. Pegan un temita y un promotor le da mil dólares más y se van con el otro promotor. Hay unas bibliotecas así, señores, puede ser que los boricuas son mafiositos, pero tú ves que esos tipos hacen la plata. Señores, normalmente el artista que viene aquí a Estados Unidos y es de Ulloa Productions casi nunca se va con la otra compañía que es la otra que manda aquí en Nueva York de los dominicanos y es así. Tiene que ser lawyer. Tiene que tener dignidad. Dímelo, monstruo. Maire, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos. Igual, brother. ¿Te acuerdas del entrenador de Mary Lady? Ah, será, yo estoy intentando hacer memoria, pero tengo que la cara a ver. Tú sí lo conoces porque él estaba en el C.A. seguro. ¿Hola? ¿Qué onda? Mike Brown. Mike Brown, es que me ha bien entrado ahora, ¿El Jacen, brother? ¿No te acuerdas? ¿Cuál ya se? Espérate, 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 espérate. ¿Ese es el tipo? ¿Ese es el tipo? ¿Ese es el tiempo de nosotros hacer? ¿Ese es el tiempo de nosotros y era el piquete que tiene? Ay, no. Mentira, monstruo. ¿No sabemos si es que es de tonito? Sí, 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 ya caí, ya caí, ya caí, sí, sí, sí. Batuti, Batuti, toda esa gente hacer. ¿Ese es el tiempo de nosotros y hacer? No, yo no le he visto la cara, yo no le he visto la cara, yo vi este cortito que me lo mandaron y ya, porque yo no le he visto la cara. No joda. Te voy a mandar un link donde él habla. Para ver la cara. ¡Wow, monstruo! Increíble. Mira, para que tú veas y my lady, mentira, serio. Wow. Oye, eso, men. Ahí es del ámbito de nosotros ahí. Del tanto de nosotros. Sí, para que yo le pregunté a un entrenador viejo y me dijo, no, 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 ese es más joven que yo. Y yo, ah, bueno. Yo dije, coño, quizás sea del tiempo de nosotros, pero no le he visto la cara. Ahora sí te voy a contar, es el que corría con Adrián el Cielo, con Adrián el que corría con Adrián el Cielo. Ya, 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 ya. Ya, ya, coño, monstruo, mira ese tipo donde llegó. Bueno, la verdad que la vida va a volver también. Mira. Sí, el tipo estaba coronado por allá, estuvo ahí en París en los juegos y todo. Sí, me enteré por aquí, pero yo nunca le vi la cara al entrenador, tú me entiendes. Guau, mi hermano, a Chepael, mi hermano, a Chepael, a Chepael, a Chepael, a Chepael. Muchachos, es que somos buenos, los que estamos bajo dictadura y nos jodemos, pero todos somos buenos. Así. ¿Te imaginas a Yacen entrenando una negridía de San Miguel ahí en Cuba? Muchachos. Hace tres, hace tres, hace tres figuras. Y la premiación. Exacto. Y la premiación. Fácil. Hace tres figuras en vez de una. Guau, mi hermano, qué bien. Gracias por esa información. Mándame el link de Puebla para que puedas verlo. Oíste. Está bien, dale. Te quiero. Te voy a mandar eso ahí, un link que yo le mandé el otro día, guay, y te lo voy a mandar a ti para que tú lo vayas hablando ahí. Guau, mi hermano, no lo sabía. No le he visto la cara. Oí eso. ¿Te das cuenta? Es así, es así. Entonces, My Lady dice, no, es con el mío o no voy a ningún lado. Bueno, aquí, los reggaetoneros cubanos, tú le das nada más 100 pesos por encima del promotor que le dio luz cuando no era nadie, y se van con el otro promotor. Y al final pierden Willow Carabazzo y Miel. El negocio, para dejar negocio, tiene que haber también Loyal. Tiene que ver quién fue que te la dio cuando nadie te la daba. Mira, Paulina, fue campeona, pero con su entrenador. Mi respeto para ella. Aquí está, mira, mira. Almó la competencia de la Liga Diamante posterior a los Juegos Olímpicos de Tokio. En Tokio. Él no pudo viajar con ella porque tenía como que hacer escala en España, creo que era en Alemania, y él no, por tener papeles todavía cubanos. Señores, que eso viene desde el 2012, 2013, y no han podido regularle su estatus migratorios, brea. Bueno, porque esos cubanos se van a Cuba, es por culpa de la gente que defienden muchos reggaetoneros. Por culpa de los gracias a los dictadores. Es que pasa eso, es por culpa de ellos. Es por culpa de ellos. Ahora mismo, ¿por qué este padre, el padre de Eldray, amigo mío, que simplemente se metió cinco años sin ver a su hijo? ¿Por qué? Porque mira, 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 mira qué será esta. ¿Por qué fue? Exacto, lealtad, sí, lealtad, el obvio, el lealtad, exactamente, son leales, pero los artistas son desleales. Mira aquí, mira aquí, mira, 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 mira. Cinco años, mira. Mira, mira, mira. Son cinco años sin verlo y ese le aparece sin promoción y lo sorprende. Mira, mira esto, mira esto. Está llorando los dos. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Quién separa a la familia? ¿Otahola? No, es la dictadura. ¿Él es el Ávila? No, es la dictadura. ¿Don Beltrón? No, es la dictadura que separa a la familia cubana. Ese padre hacía cinco años que no veía a su hijo. Ahora lo ve, grandísimo, pegado, porque el Drake es el artista urbano de los nuevos, por lo menos, a mí que más me gusta es el Drake. Está duro. Mira, mira, el papá fue a verlo, mira, Joan, que también es figura, leyenda del rap cubano, de los primeros que vino aquí a Nueva York. Él vino en el primer grupo del rap cubano que vino a Nueva York. Él vino en ese grupo, así que imagínate tú. Mira ahí, mira. Mira eso, mira eso. ¿Quién tiene culpa de eso, señores? Yo. Tú. Ok, mala mía, mami. La dictadura, señores, la dictadura es la que tiene culpa de eso que está pasando ahí. Cinco años sin ver a tu chama, porque el tipo tuvo que venir para acá a luchar la talla, quizás, la computadora y la cosa con la que Drey empezó a hacer música, que se pegó, se la compró él, gracias a que estaba aquí seguramente. O sea, abajo de la dictadura mil veces. Mira, 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 mira. Mira eso. No pueden ni mirarse la cara, son dos hombres llorando, porque Drey es un hombre ya, y Joan, un viejo, un viejo que yo. Y están llorando los dos. ¿Quién se paró a esa gente? ¿Yo? Otanola, Eliezen, Últra, no, Junti Revuelta, fue la dictadura. Entonces, energía, cógela con la dictadura. mira, mira. Llorando, para Dios mío. Llorando los dos. Ahí nada tú. ¿Cómo la? Un chamaco que pudo haber tenido su papá todo el tiempo, porque él sigue con la madre de él, un tipo por ahí, o sea, que un tipo de una sola jeva, ¿no? Ay, Dios mío. Sin embargo, la familia se paró porque el hombre de la casa tuvo que ir a buscar suerte para otros horizontes. Y gracias a eso, quizás, el chamaco tuvo la computadora, el micrófono y las cosas, para entonces poder hacer la carrera que ha hecho hasta ahora y hacer valer su talento. Ese es culpa de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que defiende la gente cuando es un desfile de descarados dictadores que nos hicieron huir de allá? Están aquí, lo tenemos de vecino, tú vas al mercado y choca tu carro con el carro de un tipo de esos, llenes jamón igual que tú, tipo que te hizo huir de allá, como el represor que está aquí, que le están haciendo cartillo y eso para sacarlo. ¿Qué doblas? Entonces, mi gente, vamos a dar un abuso. Dale, mi bebé. Mírame, mírame. Miras. Miras eso. Es que tengo que hacer. ¿Qué es eso? No me vas. Su chamba. Estás hablando, ¿viste? Se viene a lébulo con esta historia. ¿Es culpa mía? Es rapaz. Es un miedo. Más grande que él. ¿Puedes ganar ahí? ¿Puedes ganarlo? Tú no lo cazas. No, no, no. No, no, no. Ahí, 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 ahí. Ahora sí. ¿Eh? Vamos a ver. Pero fin, hombre, de ahí la gara ahora mismo, güey, ¿tú no estás así la última idea de gesto de su cuerpo? Claro que no. Es, también es un hombre a guía. ¿Un gigante? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? de esto? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Quién la tiene? Yo. La gente que está aquí denunciando la dictadura, como Tavola, Eliezer, El Ultra, Junti Revuelta, no sé, Carlito Madrid, que también le mete su raquetazo. Mucha gente. No. Vamos a dejar el abuso. Pero vamos a seguir, vamos a seguir, porque el problema es que ya que estamos aquí, señores, allá en Miami hay un, escúchame, hay un desfile, hay un desfile, así te lo digo, un desfile de gente que, yo te voy a decir algo aquí entre nos. Te lo voy a decir tranquilito. Aquí entre nos. Mira, tú puedes irle a la candidata, ¿cómo es? ¿Cómo es esa muchacha? A la Levin. Ok, es tu candidata. Pero yo siento y estoy mirando que la gente, más allá de alegrarse de la victoria de la Levin, lo que están celebrando, la derrota de Otahola. Es verdad que Otahola es importante en su vida. La Otahola, coño, ha jodido bastante porque jode. Pero, ¿tú leíba a la Levin? Alégrate de que la Levin salió. ¿Tú sabes por qué no puede alegrarte de que la Levin salió? Y tiene que escudarte en la derrota de Otahola. Porque tú sabes bien, o al menos la referencia que me llega, es que la Levin tiene a medio Miami exiliado. A mí no me crea que sea Miami que me diga. Me dicen que la gente de Miami, están huyendo de Miami, que se van de Miami. Me están diciendo, a mí no me crea. Pero tengo mucha referencia de que la gente que están yendo a Miami. Dicen que la gente de la mudanza, toda la mudanza de San Juan, fuera de Miami. A mí no me crea. Tú me dejas saber. Me dicen que la gente en Miami es una cosa criminal. Y me dicen que hay muchas cosas que están malas en Miami. A mí no me crea. Me dicen la gente que vive allí. Y entonces la gente, en vez de intentar arreglar eso, como sea, porque obviamente si hay una gente que lo está haciendo mal, tú debes votar por otra. No votaron ni por Manicí. ¿Qué ola? Entonces, da la uso. De que tú me hablamos. Ahora vamos para allá, que tú viene caliente. Espérate. Dímelo, Mondro. Baja el radio, Mondro. Gracias por la sintonía. Buenos días. Buenos días. Eso se cae de la mapa, Mondro. Fíjate, tonto, tonto, que a ti no te guste, que no te guste, ¿cómo se llama? Que no te guste otra ola. A mí no me gusta. Yo no me meto en ninguna polémica. Yo no me meto en nada. A mí no me interesa nada. Es un problema de ellos. Pero a mí lo que sí me gusta es que a la dictadura le molesta, que a la dictadura le duele, que le hace campaña. ¿Y por qué? Porque es el único que le da en la cara. Entonces, ¿qué ha hecho? Crear opinión de imagen, distorsionar, no sé qué. Entonces, la gente se repite en eco. ¿A quién le importaba? Aquí en Miami. Yo llevo 35 años. ¿Quién es? ¿A qué cubano le importaba? ¿A quién es el alcalde aquí en Miami? ¿A nadie? ¿A nadie? A nadie. Nunca le importaba. Es que tú me preguntas. A mí yo no sé todos los alcalde que ha habido yo aquí y de que yo estoy aquí. Porque no me interesa. Los alcalde aquí no hacer nada por nadie. Nunca han hecho nada. Sin embargo, una persona que va a hacer algo por nosotros, por los cubanos, por lo menos va a quitar este cabrón ese que están pidiendo todos los cubanos de eso para acá. Entonces, no quieren. No quieren nada porque se mete con el artista. Mi hermano, si la dictadura se metía contigo y tú no hacías nada, te metías la lengua en el culo. Fue para el mundo. No hacían nada. Y entonces, la otra cosa es, toda esa gente que ha salido a hablar más de todo, 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 en algún momento de la vida, han estado aliados con él. Amén. Y han hecho lo mismo. Ahora, díselo ahora que no, que porque él, pero si tú apoyabas también, cuando gente zona, tú querías que le quitaran la residencia y saldría a la puerta. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora ¿por qué? Porque se metió contigo. Tú eres igual que él. Amén. Tú eres igual que él. El problema tuyo es personal. No es un problema. Ni te importa Cuba, ni te importa nada. Amén. 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 Te quiero, men. Gracias por tu apoyo. Y estamos automáticos como carro deportivo. ¿Ok? Seguro que sí. Te quiero pedirlo a otro. Dale, 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 dale. Gracias, men. Entonces, bueno, un momento señores. Es así, es así. Es 1560 que tal fue. Chau. 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 Entonces, mi gente, antes de irnos hablando, son las cosas que están pasando y sabemos quiénes son los culpables. Chau. 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 nuestro arroz moro, la carne del cerdo asada y una rica yuca con mojo que no te puedes perder. Y bueno, lo que no puede faltar en la mesa es una ensalada saludable, bien decorada para una linda presentación. Nada, eso es desde aquí, desde Houston. Ordénalo al 832-297-4461 y te aseguro que no te vas a arrepentir. Gracias. 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 Gracias.